TIGRE MALO Que mate al tigre o lo coja vivo para que cese la matazón Que mate al tigre o lo coja vivo para que cese la matazón Allá en Amalfi hay un tigre malo que está causando mucho pavor Que está acabando con las vaquitas y los novillos sin compasión El cura dice que da mil pesos o mil quinientos al cazador Que mate al tigre o lo coja vivo para que cese la matazón Que mate al tigre o lo coja vivo para que cese la matazón Va a ganarme esos pesitos al tigre voy a matar Cuidado por compadrito se lo mueve este animal Con esa tata compadre un lote voy a comprar Cuidado por compadrito se lo mueve este animal Voy a dejar ese lote para sembrar un platanal Cuidado por compadrito se lo mueve este animal Mi compadre que era bruto algo más bruto que yo Se le puchó mucho al tigre y el tigre malo se lo comió Se le puchó mucho al tigre y el tigre malo se lo comió Va a ganarme esos pesitos al tigre voy a matar Cuidado por compadrito se lo mueve este animal Con esa tata compadre un lote voy a comprar Cuidado por compadrito se lo mueve este animal Voy a dejar ese lote para sembrar un platanal Cuidado por compadrito se lo mueve este animal Mi compadre que era bruto algo más bruto que yo Se le puchó mucho al tigre y el tigre malo se lo comió Se le puchó mucho al tigre y el tigre malo se lo comió